Hola, sean bienvenidos nuevamente a Waikun H Bueno, vamos a estar esta vez con un gameplay Como bien sabrán, en el video siempre pongo guiños de videojuegos Y bueno, ahora vamos a hacer un gameplay Va a ser TimeSplitter, Futuro Perfect Que ha salido para Play 2 En general, a mi me gusta jugar los juegos de multiplayer Cosa que lo pueda disfrutar con alguien más a mi lado En este caso voy a hacer con mis hermanos La verdad este juego me encanta Es una lástima que no haya salido para Xbox, ni Play 3, ni Xbox 360 Y tampoco para la nueva generación, ¿no? En fin, es una joya la verdad Es bastante bueno el juego Uno, porque tiene bastante boots Y la cantidad de armas es espectacular, es un montón de armas Bien, ahora vamos a poner un bot Ya esta corte, si no Y vamos entonces Vamos a terminar en unos 10 minutos A ver si es que terminamos, a ver Veteranos 5 En dificultad muy difícil, ¿no? Porque el experto Pero ahí es un poco más fregado A ver, veamos como van las cosas A ver, ojalá hacer un remake de esto O un colección Aunque para las últimas consolas están haciendo más que todo eso Pero es un poco difícil Porque esto se lo compió ¿Critec? 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 Creo que se lo compró Y no se encarga mucho de esos juegos, ¿no? 3, 2, 1 El juego es Captupeback Solo que capturar por equipo las maletines Osea que va a ser bastante divertido Yo soy el de arriba El de la izquierda ¿Quién eres? Yo soy el de la izquierda El hermano Abelardo, el de la derecha el hermano Ahí vamos a ver cuantos acabamos No No Como ven el juego no está incluido No Maten, maten y este Escapa, escapa Ya es tu coche como ven es bastante complicado vuelvo a decir, tiene una realidad bastante buena para esa época un juego bastante concreto porque puede crear un montón de mapas y los Boots son bastante rápidos yo lo tengo, a ver si puedo llegar hasta arriba prácticamente para una bala a ver si se le cubren ahí vamos a ver si vamos a ver si en esta gameplay no vas a poner mi cara no me vas a poner en cámara porque que sentido tiene ver la cara la impresión de una persona que fuerte es el fuego acá ay caramba ahí vamos con el bate lo he conseguido en este shotgun lo que es el suelo me has matado me has matado Nos falta uno, ¿no? Ya estoy llevando, si ves que me dejan. Ya estoy paronto. Ya nada más, recorran, recorran. Ya voy a conseguir el maletín. Vamos a ver si... Otra está. El último, ya fue. ¿Cuándo será? El último, ya fue. El último, ya fue. El último, ya fue. El último... ya jajajaja que eran cortes la milleta era más tonada no bebé, había muchos ahí vas a aprender más fuerte ya está fueron 100 Cuando el natural Falta uno Si, no tengo una lucha Yo pensé que era el último Ya vamos Ya por la cuna A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Ya, bien Vamos a matar grupos Se le falta 4 y muerto 12, entonces muerto 4, 14 y muerto No, 10 no más Y muerto 23 Como podrán ver El juego es bastante entretenido La verdad es genial Tienen un montón de Modos de jugadores Multiplayer, ¿no? Multijugador como dicen Y la verdad es bastante recomendable Es difícil encontrar ahora En esta generación de juegos que han salido O sea, me refiero al 3-4 Al... Al Evo One Encontrar así En pantalla partida Bien, por ejemplo Aquí tenemos un montón de mapas Que son desde Vietnam Hotel Venecia Templo Discos Que hemos jugado Subway Zeppelin Smart Prision Siberia Bunker Esos tipos de realidad virtual Spadeboard Gin Chineis Chineis Mexican Train and Grow Y los modos de juegos son bastante Porque ya tenemos desde el clásico que es el Deathmatch El Dian Deathmatch Capture at the back El Backtack El Elimination Este es el que se vuelve pequeñito, ¿no? A medida que vas matando Eh... Vampiro ¿Ese cual era? Se coge de todas maneras, ¿no? Ese virus Ese virus es genial Es como un juego de ciencia Un beast Donde te andan contagiado No tienes que andar escapando Luego zonas Asalto Gladiador Monkey y Assassin Este Monkey y Assassin también es genial Porque... Ah... Si estás en la punta de... O sea, más... Tienes la... El pintaje más alto de... Que hayas matado Te persiguen unos monitos Y te empiezan a matar Y bueno... Ah... Yo creo que... Que esto es por ahora Por el siguiente Vamos a ver que... Misión jugar Y... A ver pues... Cómo nos va Bueno, eso es todo por hoy Así que... Hasta la próxima Y como siempre Coman bien Vivan bien Y... Jueguen bien Hasta la próxima